El pan que da la vida, de ese pan que se parte, se reparte y se comparte para darnos la vida. El pan que da la vida, de ese pan que da la vida, de ese pan que da la vida. En este año de la oración, en que la iglesia se prevale a la cruz de unidad, vamos a hacer desagradable. Amén. 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 El pan que da la vida, de ese pan que da la vida, de ese pan que da la vida. Amén. 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 bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María bendita sea su santa e inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su casto esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos ¡Viva Jesús sacramentado! 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 ¡Gracias!